Con la participación de 90 instituciones, 500 congresistas de los diferentes estados de la República y especialistas de 10 países como Austria, Costa Rica, Argentina, Brasil y Guatemala, dio inicio en Tabasco el XVI Congreso Mexicano de Recursos Forestales con el lema La Investigación Forestal como Recurso Especial para el Futuro Sostenible de los Bosques. Al encabezar la ceremonia de inauguración que se llevó a cabo en Conocido Hotel de la Ciudad, en representación del gobernador Carlos Manuel Merino Campos, el director de la CONAFOR, Miguel García Bojalil, dio la bienvenida a los presentes y destacó la importancia de este evento. Realizando hoy este evento, en los cuales el intercambio de experiencias que se lleve, de conocimientos generados a través de investigaciones o de otras observaciones es muy importante para nosotros. Aunque pensarán, bueno, Tabasco en la parte forestal viene aumentando, viene con un muy buen crecimiento, dos mil quinientas a cinco mil hectáreas anuales o más, porque también por los programas que traen las mismas empresas de sembradores comerciales. Entonces eso denota el por qué le interesa en esto. Pero por otra parte también, la capacidad técnica y la investigación que tenemos en el Estado todavía está muy limitada. Se requiere impulsar y contagiar a todos los investigadores, a todos los técnicos, a que aquí, y voy a tomar un dicho de un profesor querido mío, de que Tabasco es un campo virgen preñado de posibilidades para el desarrollo forestal. Entonces, por eso vimos con beneplácito esto y por eso queremos y exhortamos a todos nuestros técnicos a que vean hacia el campo también en la parte forestal. Por su parte, el rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, aseveró que se trata de una oportunidad para el intercambio y enriquecimiento de conocimientos. Debido a las condiciones de nuestros suelos, uno de los más fértiles del país, Tabasco, a partir del 2018, ha sido considerado como el Estado con mayor extensión para plantaciones comerciales. Un Estado con un enorme atractivo para inversionistas del ramo, con una disponibilidad de 63 mil hectáreas. De los 40 cultivos más importantes de Tabasco, 10 están en los primeros lugares a nivel nacional. En específico, hablamos del maíz, de la caña de azúcar, del cacao, de la palma de aceite y coco. De hecho, a pesar de que nuestra entidad federativa se ubique en el lugar 22 con base en los datos del año pasado, en los últimos años se ha logrado un incremento del 7% en la actividad económica, logrando una producción de 3 millones 463 mil toneladas de alimentos al año, de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario de la CEDAFOP. Soy un convencido de que los especialistas participantes en este evento que hoy se inaugura formalmente y las dependencias gubernamentales del ramo, aportarán su mayor esfuerzo para lograr mejores resultados. El presidente de la Sociedad Mexicana de Recursos Forestales, José Javier Corral Rivas, aseveró que este Congreso está pensado en transmitir conocimientos y en el intercambio de ideas a estudiantes de licenciatura, posgrados e investigadoras del sector forestal. Durante la inauguración, en la que participaron diversas autoridades, se llevó a cabo la presentación del ballet folclórico de Emiliano Zapata. En las imágenes, Antonio Guillén, informó para Noticias TVT, Flor García.